¡Suscríbete! Y diréis, ¿qué mensaje oculto se trata? Bien, no soy un experto en el idioma de los HAT, pero según afirman, JabalHat dice, Chewbacca y Bosch llegan en verano. Eso es supuestamente lo que nos están diciendo nuestros amigos de Battlefront Updates y algunos otros que afirman haberlo traducido en Twitter. Bien, os voy a poner la grabación para que lo escuchéis vosotros mismos. Chewbacca y Vasca, que es como dice Bosch, hasta ahí se entiende perfectamente, pero el resto yo no soy capaz de entenderlo bien. Bien, como habréis podido oír, se entiende perfectamente. Lo de Chewbacca menciona Vasca, pero lo otro, hay que ser un auténtico experto en idioma HAT para confirmar efectivamente si dice que llegan en verano con el DLC de Bespin. Hay que decir que todo esto, efectivamente, como bien nos comentan, tiene bastante lógica. Ya anunciamos cuando salgaron el arma nueva, cuando ya fue anunciada en su día, antes de que saliera el DLC, os puse un vídeo en el que os comenté que efectivamente era muy probable, ya que el Relby V10 era el arma de Bosch, os lo estuve diciendo bastante tiempo antes de que saliera el DLC, con lo cual hace muy posible que Bosch efectivamente lo metan como R. También porque Bosch suele trabajar muy a menudo con Boba Fett en varios encargos, y ya que Boba Fett y Vader, que son los personajes principales del imperio que salen en la película, ya están metidos en el juego, pues lógicamente tienen que meter algún héroe nuevo por alguna parte, con lo cual hace pensar que efectivamente pueda ser Bosch el héroe nuevo. Ay, por Dios, casi le doy a ese. Chewbacca está claro que lo ha pedido ya tanta, tanta, tanta gente que lógicamente lo van a acabar metiendo, aunque también podrían meter a Lando Calrish, el de que siendo un DLC de Bespin, Lando ha estado sonando bastante, ya veremos si lo meten, no lo meten, etcétera, si el finalmente son Chewbacca y Bosch, o puede, porque también ha anunciado, dice que vayan a salir héroes gratuitos que nos metan en verano, tanto a Chewbacca como a Bosch, y que nos acaben metiendo a Lando y algún otro héroe más imperial, también empieza a sonar para el DLC de la Estrella de la Muerte IG-88, más adelante, pero hasta aquí son rumores, son rumores porque esto como es en verano, seguramente hasta mucho más adelante no nos metan ninguna información oficial o confirmación o screenshot que lo verifique, etcétera, 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 así que nada, habrá que seguir esperando. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Entendéis el lenguaje? ¿Creéis que efectivamente nos van a meter a Chewbacca y a Bosch? ¿Qué opináis? Pues nada, nos lo comentáis en los comentarios y ya veremos a ver qué es lo que pasa finalmente con esta historia, os seguiré informando si surgen novedades. Un saludo a todos. ¡Gracias!